Estoy triste y enojado Acabo de grabar este mismo video Completo Y cuando estaba a punto de editar Me di cuenta que no tenía conectado El micrófono Ni estaba grabando el audio del espaldo En el micrófono de la computadora Ni siquiera tenía grabando el audio del episodio Televisa presenta Interrumpimos la señal de Televisa Hola gente de YouTube aquí de H&M Y ahora estamos aquí con el segundo episodio de Analizando a la Resta de Guadalupe En esta ocasión estamos con el episodio llamado Dos destinos Este de por acá se llama Vicente Y este se llama Héctor Algo así creo Héctor es un niño refinado Con actitudes delicadas Por lo cual todos sus compañeros piensan que es homosexual Vicente es un niño que lo bulea Súper chidote Y pues básicamente El episodio empieza súper fuerte Como suelen empezar los episodios de las nuevas temporadas ¿Con quién hablas? Ahí van Vicente Dame mi teléfono No, no te lo voy a dar Ahí vamos Ok, ok A ver, a ver Esa chica es importante para la trama Obviamente por eso le hicieron un pan Un acercamiento Ok Y empieza así O sea empieza con la muerte del protagonista Ok Wow Les digo está súper fuerte ese episodio sinceramente Ah Horacio No Ernesto Perdón Ok Ok hay que recordar Está en situación de secundaria Todos tienen entre 11 No Entre 13 a 15 años Más o menos Yo les calculo unos 14 A la mayoría de los que salen Ok pues aquí nos saltamos a una pequeñita parte Lo que ha pasado es el momento A Horacio lo molestan en su escuela Porque todos piensan que es gay Eso que se dice que Varia gente lo molesta Principalmente a Vicente Ahora están llegando a la casa Y la hermana de Horacio Le va a chismear a su madre Que lo están molestando Y tú Horacio me vas a ayudar Porque va a ir súper padre Va Que te va a ayudar ni que nada Horacio no es maestra de baile Ni corista ni nada de eso Ahí va de chismosa la hermana Ella no la grande Mamá no tiene que ser corista Para que se burlen de él Hoy vi como uno de sus compañeros Lo estaba molestando Y le decía cosas muy groseras Y muy agresivas Y Horacio no hizo nada No se defendió Más bien pareció una señorita Que un hombre Su amiga tuvo que salir a defenderlo Ok Ok les digo Está fuerte Mira como respondes Todo miedoso Ni siquiera te inmuta Lo que te hizo tu compañero Él no te da coraje Está sinceramente Está fuerte Y aquí viene algo Algo que sorprende del episodio Mujer Tranquila Que no escuchaste lo que dijo Lorena En lugar de decirme Que me tranquilice Deberías hacer que tu hijo Sea un hombre Y no una señorita Ahí empieza lo primero Horacio Ven acá Sinceramente La primera vez que vi el episodio Yo pensé que lo que iba a pasar Es que el papá Obviamente como en todas las series De Televisa Iba a ser el machista Que se enojará con el hijo Pero no Es el que se pudo defenderlo Y ahora va a tener una práctica civilizada Con él Para arreglar la situación Entre comillas Hijo ¿Cómo no? ¿Súper estereotipo Tiene su unicornio morado? Voy a ser muy directo Con lo que te voy a preguntar Por si no lo notaron En la parte de atrás Tiene un cuadro de Justin Bieber Un póster Más bien Ahí entra la pregunta ¿Eres homosexual? ¿Te gustan los hombres? No papá No soy homosexual No me gustan los hombres Te lo juro No No tienes nada que jurarme Al contrario Gracias por la confianza Aquí entramos en un punto Importante Que me llamó mucho la atención Es que El padre por primera vez No lo pintan en la rueda de Lope Como el típico cerdo machista Que es el enemigo del episodio Por primera vez Es quien lo está defendiendo Y hay que aclarar algo Para las personas que están viendo esto Como saben mis videos No solamente son de entretenimiento Sino también de informativos culturales Y lo que quiero decirles De una vez Sé que la mayoría de la gente Que ve mis videos Son gente público Entre 12 hasta 22 Así que gente que está pasando Por situaciones parecidas Tienen un montón de posibilidades Empiezan a explorarse Empiezan a saber un poco más Sobre ustedes mismos Sé que puede parecer raro Eso de Conócete Porque eres tú Deberías de conocerte Pero muchas veces no es así Así que les recomiendo Que si están pasando Por una situación parecida Intenten Darse cuenta De quienes realmente son Como se sienten Con ustedes mismos No necesariamente Tienes que ser homosexual Hay muchas dramas Hay muchas diversificaciones Así que hay muchas posibilidades Para que tal vez Dices tú No me gustan los hombres Pero no me gusta Vestirme yo como hombre tal Es totalmente válido Es un Es La identidad de género No depende de la Preferencia sexual Continuamos con la escena Que origina El odio de la madre Hacia lo de Que su hijo puede ser homosexual Desde que era chiquito Te lo dije Y tú me decías Ay mamá Es un niño ¿Y ahora qué? ¿Sigue siendo un niño? No Ya tiene 16 años Y sabe muy bien Lo que hace Ser fino y delicado Aquí Y en donde sea Es de homosexuales Los hombres son rudos Tu hijo si es homosexual En mi casa jamás Ha habido uno de ellos Tu hijo no va a ser el primero Así que me lo corriges Mano dura Y si es necesario Ir a los golpes Tendrás que golpearlo Aquí esta parte Me da una pista Súper importante Digo no nos explican En ningún momento Más la historia De la abuela de Horacio Pero seguramente Lo que pasó Es que o su esposo O su padre Resultó que A una edad avanzada Si es que era su padre Desde lo que era homosexual O su esposo Ya después de casados Desde lo que era homosexual Y es por eso Que la abuela Tiene tanto odio Normalmente Eso es como Suele funcionar Cuando una persona Agra tanto odio Y reprimido Contra los homosexuales Digo no soy chico Lo de nada de eso Pero normalmente Eso pasa mucho En situaciones De personas mayores A golpes Te lo voy a quitar ¿Qué pasa el chamaco mujer? Ya te lo había dicho Está bien que tú seas su madre Pero yo soy su padre Y no voy a permitir Que le hagas daño Esta parte es interesante Y chidosa Aquí nos saltamos De nuevo una parte Aquí los padres Están teniendo una pelea Sobre la custodia del hijo En la que incluso Menazan con separarse El padre dice Que se va a llevar al hijo En caso de ser necesario La madre le reclama Que siempre que hay Ese tipo de peleas La madre es la que Se queda con el hijo Porque normalmente Según la sociedad La madre cuida mejor A los niños Que el padre Y es lo que amenaza Hasta que Horacio Finalmente toma la decisión De irse de su casa Se va con su novia Para que le deje pasar Una noche con ella Y pues aquí vemos Otra escena Más o menos interesante A ver Entonces que pasó Pues mi mamá Quien es insoportable Conmigo No me ha dejado en paz Los últimos días Me agrede Me insulta Me grita Me trae duro Y dale que soy homosexual Hoy me quito Un muñeco de peluche El unicornio que me regalaste El día de mi cumpleaños Lo va a quemar Se lo regaló su novia Ok Aquí la escena es rápida Lo que pasa es que La niña le dice Que lo va a pillar Que si sigue Siguen corriéndolo De su casa Le va a permitir Que se quede con ella Pero que con total respeto No quiere tener relaciones con él Porque sabe que son muy jóvenes Que no puede llevar una vida De hombres De adultos Teniendo un hijo Porque no pueden Aquí ya pasa De que vuelven Están en la escuela El padre va a buscarlo Por si es que fue Ya le explica a su novia Que pasó la noche con ella Pero que no hicieron nada Y el padre ya es un poquito Más calmado Más contento Al darse cuenta Que su hijo está bien Y que va a volver a la casa Después de clases Aquí adelantamos La madre Lo que está pasando Es que ya Entra en ese punto En el que se da cuenta De que su hijo Es como es Y no puede ya Cambiarlo Ni a golpes Ni como quiera Y finalmente Le dice que lo está aceptando Que lo va a apoyar Que ella le cree Si es que él dice Que no es homosexual Y si así lo fuera No le importaba Y bueno pues Llega en un punto En el que incluso Horacio les dice Que él tiene novia Y ya la madre Se puede sentir Súper contenta Súper feliz De que quiere conocerla Y toda la cosa Aquí entramos a una escena Aquí básicamente Lo que pasó Fue que Vicente Fue con sus padres Y les explicó Que golpeó a Horacio Para que lo dejara Copiarle En las clases Y todo eso Y lo están haciendo Que entre a beber Como todo mi padre Obviamente Nos saltamos a esta escena Y esta escena Es súper fuerte Esta escena está Mega Hiper Ultra fuerte La voy a dejar Porque en serio Está súper fuerte Quiero que la vean Entrenamiento ¿No Horacio? Oye ¿Cómo le haces Para sacar Puros dientes En los exámenes? Pues si tú ves tú ¿Qué haces Vicente? Perdón Horacio Pero si no vieron Lo besó La verdad es que Me gustas mucho Y encontré El momento perfecto Para decírtelo Vicente Yo Yo no soy homosexual Esta sinceramente Es una de las mejores actuaciones Que he visto En la Rosa de Guadalupe Aquí es donde nos descubren El por qué Vicente molesta Tanto a Horacio Es porque Es homosexual Se está reprimiendo Pero le gusta a Horacio Y lo típico De que te gusta una niña Pues la molestas A él le gusta a Horacio Y lo molesta Y es lo que pasa En ese escenario Nos están explicando todo eso Como pudimos ver En el escenario Los padres de Vicente Son súper súper machistas Y es por eso Que él tiene que reprimirse Y toda esa cosa Aplandamos un poquito De la escena Y aquí pasa otro Aquí nos remarcan La dureza La rudeza Que tiene Vicente Que toda esa La razón De que Él tiene que Demostrarse que es macho Porque si no Sus padres Se van a dar cuenta O la gente Va a empezar a sospechar Eso piensa él Así es que Tiene que portarse Lo más macho posible Para que nos sospechen Que es homosexual Que por cierto Pues ya entrados En cuestión Si tú como eres una persona Que ya está así No te quiero decir Que sea homosexual Ni nada de eso No soy psicólogo Ni nada Puede ser una pequeña señal De que tal vez Tiene problemas en su familia Y pues directamente Si tú Conoces a una persona así Acércate a ayudarla Acércate a buscar Que esa persona Reciba apoyo Para personas Que están pasando Por situaciones parecidas Pueden buscar en su ciudad En la mayoría de parte De las ciudades de México Hay centros de atención A la juventud A la adolescencia Donde te pueden dar Tanto apoyo psicológico Apoyo médico Apoyo que te cobran De la casa de tus padres Jóvenes y adolescentes Que están pasando Por situaciones Delicadas en su vida Tanto que Si no saben realmente Cómo es su identidad sexual Cómo es su identidad de género Si están confundidos Por X o Y causa O incluso si quieren Empezar a tener relaciones sexuales En este tipo de centros De atención Al joven y adolescente Les pueden apoyar Normalmente puedes informarte Sobre ellos Acercándote a centros de salud O cualquier tipo de hospital Cercano que haiga Tú puedes encontrar información Sobre ellos Aquí ya estamos En la actualidad Este es el mismo día Ahora sí Que pasó lo del accidente Accidente Cuando matan a Horacio Oye, oye Déjalo en paz Era un trabajo muy importante Que tenía que presentar hoy Ay pues qué pena Ya no lo va a entregar Iba a tener cero el maricón Porque eso es lo que eres Un maricón homosexual Oye no le digas así Horacio no está solo Y tiene quien lo defienda Y esa soy yo Así que ya déjalo en paz Se esconde debajo De las faldas de una mujer Dice que no es maricón Ay que bonita la niña Ahora sí es mi novio Y él no es homosexual ¿Tu novio? Sí Y somos novios Desde hace mucho tiempo Lo amo y me ama Y somos plenamente felices Por si no se han dado cuenta Aquí Vicente Se ha puesto celoso Obviamente Se le ve en la cara Y aquí vemos Una de las mayores escenas De celos que he visto En la Rosa de Guadalupe Aquí vemos su Atrebato de rabia ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Por qué no dejó De pensar en ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que en serio Está fuerte ¿Por qué no dejó de pensar en ti? Está fuerte Este episodio ¿Por qué tienes novia? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que neta Está fuerte Nos adelantamos Aquí ya ha pasado La escena de que Se están peleando Y lo lanza en la escalera Y bueno pues Eso no lo volvemos a ver Porque ya lo vemos Al inicio Le están llamando a los padres Y le están explicando Lo que pasó ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con mi hijo? Espérame Espérame Me está diciendo Que arrojaron a nuestro hijo Del segundo piso De la escuela Que Horacio está muy grave No, no, no Mi hijo no Vamos para allá No ¿Qué está pasando? Dime que está Tranquila Vamos a ir a la escuela Tranquila Ok Adelantamos un poquito la escena El niño ya está Corrió a esconderse Después de lo que pasó Corrió a esconderse A los A los Baños A los de cambio Y ya mandaron a adrestarlo Vicente Lama Sánchez Quédate ahí ¿Por qué? Sabes perfectamente Lo que hiciste Quédate quieto Oficiales por favor Ok Continuamos con la escena Ya vimos que lo detuvieron Aquí ya Horacio despertó De De su Entracoma No estaba totalmente Coma Pero sí estaba inconsciente Ya despertó Y ya pues Le sacó a ella De su familia ¿Va a estar bien? Sí Los golpes y las fracturas Sanarán con el paso De los días Lo único que me preocupa Es un hematoma Que tiene en el lateral Derecho de la cabeza Deberá permanecer En el hospital Para observación Cualquier cosa Toca en el timbre Y vendremos inmediatamente Adelantamos un poquito La escena Aquí ya pues Los padres están contentos De que su hijo Esté bien Y toda la cosa ¿Cómo hacía? Yo no lo aventé Ni siquiera quise agredirlo Yo solamente me defendí Por corazón Quiso besarme en la boca Lo moví Él resbaló Y se cayó ¿Qué debía hacer? ¿Dejar que me besara? ¿Qué cansa? ¿Por qué tienen detenido A mi hijo? ¿Tienen una orden O algo así? ¿Por qué lo están privando De su libertad? Su hijo está aquí Porque aventó a uno De sus compañeros Al vacío ¡Papá! Le digo que me quiso Besar en la boca ¿Me hizo lo correcto? ¿O qué? ¿Tenía que dejarse Besar por ese marica? Pero tampoco Teníamos que andar Tenemos nueva información Sobre el joven Horacio Salvatierra Él está bien Está estable En el hospital Y eso convierte En una pena administrativa Afortunadamente Horacio sigue con vida Eso hace que El incidente que pasó Se degrade O sea Mientras la vida Del afectado No está en riesgo La persona Como es menor de edad Vicente No puede estar detenido Hasta que las cosas De salud médica De Horacio Cambien Aquí pues ya vemos En la escena En la que la novia De Horacio Está cuidándole Y toda la cosa Aquí le pregunté ¿Qué sabe de Vicente? Pues hasta donde yo me quedé Después de que te aventó Se encerró en los vestidores De las regaderas Hasta que llegó la policía Y pues se lo llevaron detenido Ok Y pues vamos a Saltarnos un poquito más La escena Esta escena está Está buena Está buena esta escena Porque tiene mucho Tiene mucho Vamos a verla Solo veía Botes en burla Yo nunca hice nada Por favor perdóname Ay hermanita No se preocupe Horacio ¿Qué tienes hermano? Horacio 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 Mi amor Mi amor Mi amor Lo que aquí pasó Fue a causa de que intentó levantarse Eso le provocó un esfuerzo grande Recordemos que tenía un hematoma En la parte derecha del cerebro Y eso le provocó Pues que Se sobreesforzara Y por eso Se complicó Fuera la mamá Fuera la mamá Afuera No déjame ver a ti Ok Hasta este punto vamos Pues más o menos Horacio se puso súper grave Pero al parecer Ya está más o menos estable No está bien Pero tiene posibilidad De seguir con vida A ver Continuamos Esta escena Aquí lo que pasa Es que la madre Ya le dice Yo me voy a quedar con él Pero tal tal Pero antes tiene que ir a su casa A bañarse Y a cambiarse de ropa Y le pide a su novia Que se quedara cuidarlo A la novia de Horacio Obviamente Y Ay Bueno pues ya le paso Si ustedes quieren ver los episodios Pátense por la página de Televisa Y ahí los pueden ver Me acaban de informar El ministerio público del hospital Que el joven Horacio Salvatierra Recayó Está muy grave Se está muriendo Por lo que el delito En contra de Vicente Lamas Cambia intento de homicidio Eso es lo que les decía yo De que Si algo llevaba a cambiar La situación médica De Horacio Vicente iba a entrar nuevamente En problemas legales Y es cuando Ahora sí pueden volver a detenerlo Esa escena está Hermosa Sinceramente Ese escena me conmovió Me enteré que Horacio se agravó Y que está a punto de morir Salte O le voy a hablar a la policía No creo que sea muy buena idea De la parte de la niña Salirse Hablarle la policía Y dejar a su novio Que está en coma Con la persona que lo intentó matar Intentó matar Intentó matar Intentó matar Realmente Lo aventó Del segundo piso Pero bueno Ya lo dejó Vamos Esa escena está hermosa Se los digo en serio Tienes que vivir Horacio Yo nunca quise hacerte daño Me equivoqué Como siempre me he equivocado No sé lo que siento por ti Ni por qué me gustas tanto Por favor Virgen de Guadalupe Te lo pido Te lo ruego Recordemos que ya va Una gran parte del episodio Y nadie había hecho La oración para la Virgen de Guadalupe Quien lo está haciendo Es Vicente O sea Sinceramente Esta escena La primera vez que lo vi Me conmovió en serio Pero así En el corazón Feo Feo en el corazón Sé que el corazón Está más abajo Pero si le hago ojo No se va a ver Y continuamos Aquí ya entran Los agentes A detenerlo Y se llevan a Vicente Nuevamente Aquí ya nos adelantamos Una buena parte del episodio El proceso ha sido muy complicado El golpe más fuerte El golpe del impacto Al caer Desde el vacío Al concreto Fue en la cabeza Ok Es que eso está feo O sea Cayó directo de cabeza Si tiene posibilidades De vivir Ok Ya vimos que tiene posibilidades De vivir Adelantémonos Y a esta parte Aquí pidieron hablar Con el niño Los padres O sea El padre de Vicente Pidió hablar con él ¿Nos permiten? Que yo sepa Que no es legal Es que eres un imbécil Es como pudiste Hacer semejante estupidez Que no ves Que si te encuentran culpable Puedes quedar Muchos años en la cárcel ¿Eh? Es un imbécil Tú eres el único culpable aquí Porque me hiciste agresivo Violento ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué? No sabes lo arrepentido Que estoy De haberte hecho caso De ser lo que no quería ser Yo no quería ser rudo No llores Tú eres un macho ¿Qué pasaría Si te dijera Que soy todo lo contrario? Oficial por favor Retírense Señores Está fuerte esta escena Neta Les digo Todo el episodio está super fuerte En serio Está super fuerte De la extrañada Un mes Sé que el episodio ya se hizo super largo Pero bueno Vamos a adelantarnos un poquito más Aquí ya Está todo volviendo a estar en paz Pues lo típico De la ruta de Guadalupe Al final todo se resuelve Todo sale bien Y esta es creo que la escena Que nos importa Si no me equivoco Sí ¿Por qué no levantas la cara Y me miras directo a los ojos? Vicente Te estoy hablando Porque tengo mucha pena contigo Horacio ¿A qué viniste? Quería verte ¿Veniste a burlarte de mí? No Todo lo contrario Vengo a decirte que mis padres Descoel y yo Hemos decidido retirar los cargos En tu contra Y quise darte esta buena noticia Y que pronto podrás salir de aquí Es una muy buena noticia Pero Ahí está el pero En realidad no sé si quiero salir de aquí ¿A qué salgo? ¿A una vida llena de problemas con mi padre? La psicóloga me ha ayudado a entender muchísimas cosas Esta rebeldía Este enojo que tengo por la vida Ya no la quiero Quiero cambiar Me da gusto que hables así Y bueno En serio Tal vez lo que hemos vivido Que me cayera de un segundo piso Que me tiraras En serio Está hermoso este episodio Vaya a subir para mejorar tu vida Por algo se juntaron nuestros dos destinos En serio Esto está hermoso el episodio De verdad perdóname Ay se me olvidó que traía chile en las manos Ay duele Perdóname de verdad Ay duele Y no estás solo Tienes mi apoyo Los dos sabemos que necesitas ayuda Y a mi no me preocupa lo que sientes Ser homosexual Que te gusten los hombres No tienen nada de malo Y eso es lo primero que debes entender Esta es creo que la mejor escena del episodio Muchas gracias Y ya pasó lo de la vergencita Provisimos que salen de ansios Y bueno pues ¿Cuál es la conclusión del episodio? Sinceramente pues Para todas las personas Que estén pasando por situaciones parecidas De que están cometidos con su identidad de género O orientación sexual Pues busquen apoyo Les digo Existen estos centros de apoyo A la adolescente Y al joven Para que puedan recibir Tanto ayuda psicológica Ayuda médica Y en caso de ser necesario Incluso terapia familiar O en caso de que tu familia Te llegue a correr de la casa Por estas razones También te pueden ellos Canalizar a centros de apoyo Viviendas o albergues Donde tú puedes pasar el día A la noche Lo que necesites Te pueden ayudar incluso A conseguir un empleo A continuar con tus estudios Todo lo que tú necesites Para que puedas seguir tu vida normal En caso de que pues Tus padres no lleguen a aceptar tu decisión No lleguen a Acomódate bien mano No lleguen a apoyarte Y todo eso pues En serio Es Esto es necesario Que lo conozcan Que lo sepan Si es que están pasando por una situación parecida Aquí nos muestran los extremos Hasta los que pueden llegar Hay gente que incluso llega a Suicidio Llegan a desaparecerse Totalmente de la sociedad Todo eso a causa de que pues No saben como actuar No saben como proceder Tienen miedo a lo que vaya a pasar Y todo eso Y pues te digo En caso de que tú estés pasando por algo parecido Lo mejor que puedes hacer Es buscar alguno de esos centros de apoyo Para que pues tú puedas estar bien De hecho Busca primeramente ayuda De tus amigos cercanos A quien más tú le tengas confianza Busca siempre que al menos Alguien de tu familia sepa Para que pues esa persona Puede ser al tanto de ti En caso de cualquier tipo de necesidad O cosas parecidas Aquí vemos que A pesar de lo que pasa A pesar del extremo machismo Que tenía la familia de Vicente Pues lo apoyan Porque a fin de cuentas Sigue siendo su hijo Pase lo que pase Están apoyándolo Y toda la cosa En serio Busquen ayuda A cualquier persona Es sabido de gente Que llega al borde Del suicidio Por no saber que hacer Y en serio Eso está fuerte Los episodios que yo haga Analizando de la Rosa de la Grupa Es porque yo quiero También transmitir un mensaje A todos los que estén viendo Este pequeño canal Y pues es eso Yo lo que quiero es eso Transmitir un buen mensaje Para la gente Que pueda estar viendo este video En fin Sin más por el momento Me despido Yo soy TiesmundoMisión Muchísimas gracias por ver este video Si quieres un tercer episodio Analizándolo de la Rosa de la Grupa Dale like Compártelo con tus amigos Para que más gente pueda llegar A este maravilloso canal Y sin más por el momento Me despido Hasta la siguiente Bye